¡Hola, hola a todas! Bienvenidas una vez más a este canal Recuperando Mis Rizos. Hoy es viernes y es día de una nueva reseña en el canal. Si tú eres una chica nueva y no conoces de esta temática, todos los viernes en este canal Recuperando Mis Rizos hacemos una reseña de un producto nuevo, sea ideal para cabello rizado, afro, ondulado, cachado, cabellos maltratados, cabellos tinturados, en fin. Hacemos reseñas de cualquier producto que sea beneficioso para la salud capilar exclusivamente para probarlo en mi cabello y dar mi experiencia con él o simplemente informarles a cada una de ustedes de qué se trata el producto, dónde lo pueden encontrar, qué precios tienen, qué tan bueno parece y qué tan bueno es realmente. Todos esos tipos de tips, consejos los encuentras cada viernes en este canal. Igualmente para todas aquellas personas que sufren de alopecia, que desean hacer crecer su cabello, todos esos suplementos, vitaminas que sean ideal para la caída de tanto como biotina, aminocidil o algún otro suplemento que exista para hacer crecer nuestro cabello. Si estás interesado en todos esos productos, pues te invito a que te suscribas allí en el botoncito rojo, le piques a la campanita y no te olvides de activar las notificaciones. Si de casualidad olvidas activar las notificaciones y no sabes cuándo puedes encontrar un producto nuevo en el canal, sea como shampoo, crema de peinar, acondicionador, líneas de productos de diferentes marcas, la puedes encontrar aquí todos los viernes a las 12 del día. Si eres nueva y no me conoces, yo soy Rosy y en este canal siempre encuentras cosas buenas. Bueno chicas, y empezamos el día de hoy con esta nueva reseña que se trata nada más y nada menos hablando de la pérdida del cabello, de productos para el crecimiento capilar. Tengo en mis manos este producto que es de la línea de Noves. Este es un producto que yo particularmente lo elegí para probarlo justo por la alopecia que tengo en mi cabello, gracias al exceso de alisado que tuve anteriormente. Muchísimas de ustedes conocen mi historia y para las nuevas sí, si me veo poco cabello, folículos pilosos, si niñas y niños sufrí o sufro de alopecia, he recuperado mi cabello y aún estoy en la lucha. Así que para esto le presento este producto que ven aquí que se llama brote de bambú. Y para esto lo que hice es hacer un prepush primero con aceite de aguacate, lo agregué en mi cabello aproximadamente por 5 horas, procedo entonces a utilizar shampoo de brote de bambú para activar los folículos pilosos, limpiarlo y sobre todo que ayude a que el crecimiento sea muchísimo más fuerte. Esto trato de dar breves masajes en todo el curuco de judo y paso pequeñas cantidades por el resto de la hebra. Luego sigo aplicando y humedeciendo mi cabello de esta forma como lo están viendo, sigo masajeando para que el producto penetre muy bien y me limpie el cabello de todos los restos de aceite de aguacate que estuve utilizando para el crecimiento. En estos momentos mi cabello lleva aproximadamente, ya lleva 3 días de definición. Utilice este producto que ustedes ven en pantalla, por acá les vamos a estar pasando la aplicación. También estoy utilizando lo que es el shampoo porque me recomendaron muchísimo utilizar los dos productos a la vez. Después de que he retirado el shampoo paso a aplicar lo que es el tratamiento profundo por 3 minutos de brotes de bambú. La aplicación es muy fácil, simplemente lo vas a aplicar de medio a punta y un poco sobre la raíz vas a masajear y lo vas a dejar actuar por 3 minutos y lo procedes a lavar. Es un producto completo, contiene vitamina B, vitamina E, contiene aminoácidos y sobre todo ayuda a nutrir tu cabello. Tiene vitamina A, B y C y deja tus cabellos con un renacer totalmente estupendo de raíz a punta. Tiene minerales, aminoácidos, es un alimento increíblemente nutritivo para fortalecer la hebra capilar. Es llamado brotes de bambú, es ideal para hacer crecer el cabello, para darle fuerza y sobre todo para aportarle muchísima, pero muchísima hidratación. El producto como lo ven aquí es el pote típico de Noves, por decirlo de esa forma. Aquí viene contramarcado la palabra Noves, es un producto que yo realmente ya he estado utilizando justo por lo que le he estado diciendo. Últimamente el cabello se me está cayendo muchísimo por muchísimos factores y por eso accedí a utilizar este producto que me dice que en 3 minutos le aporta bastante hidratación al cabello y ayuda a darle fuerza y al crecimiento. Miren por dónde está mi pote, por decirlo así, y la consistencia del producto. Allí lo ven, es esta forma que ven aquí. Es un producto que, soy honesta, huele como si fuera bambú, huele a hierbas, huele a plantas, algo. Así tú vas a sentir el olor en tu cabello. Tiene una consistencia bastante cremosa. También se siente oleosa, ya que es indicado para nutrir nuestro cabello. Vamos a colocar este poquito acá para no desperdiciar producto. Así más, luego ya me refresco los rizos y listo. Entonces también estoy utilizando el shampoo. El shampoo ya lo ven por acá. Como se puede apreciar, la consistencia también es bastante espesita. Como lo están viendo, ya por acá lo están viendo en un video como me lo apliqué. Y lo mismo, en compañía me sirve muchísimo para hidratarme el cabello, hidratarme los rizos. A pesar de que no es un producto ideal para el cabello rizado exclusivamente, sino para todo tipo de cabello. Lo que me llamó de esta línea especialmente es esto que dice aquí que es un tratamiento profesional ultra profundo. Esto me llamó muchísimo la atención. Aquí tenemos como un estilista aportando el cabello. Lo que quiere decir que es un producto comprobado de que sí funciona. Y realmente lo vi muchísimo en las reseñas de chicas brasileras. Porque antes de comprar un producto que al menos no es del país, siempre me tomo la tarea de investigar un poco y saber si voy a invertir bien mi dinero. Es por eso que hago este tipo de reseñas con ustedes. Para poderles brindar a ustedes realmente los productos que yo siento o que a mí me han funcionado. Los que no, les soy honesta, también se los he dicho algunas de las veces que es lo que más me ha gustado de X o Y producto. Y es por eso que trato de ser muy, pero muy honesta en mis reseñas. Porque lo que quiero bien para mí, lo quiero bien para ustedes. Muchos de ustedes que ven aquí el cronograma capilar, para aquellas chicas que no saben absolutamente nada del cronograma capilar, el próximo martes vamos a hablar de cronogramas capilar y les voy a dejar algunos cronogramas según la afección que esté dando su cabello en estos momentos. Así que pilas con este video los martes ya están agendados, así que no se olviden que también pueden venir todos los martes a las 12 del día para saber algo sobre rutinas, consejos, tips, opiniones acerca del cabello. Bueno chicas, y yo espero que este video el día de hoy les haya gustado. Si es así, no olviden dejar un like en este video, compartirlo, suscribirte en el canal para que siempre puedas encontrar una reseña nueva en él. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Muchos besitos para todos y para todas. Y no se olviden de seguirme por Instagram. Sí, vayan por allá, por Instagram, arroba recuperando mis rizos. Hasta pronto. Chau.